Los trabajadores farmacéuticos espirituanos, al igual que todo el sector de la salud, mantuvieron una actitud de vanguardia en medio de la pandemia de la COVID-19. Su laboriosidad y entrega fueron reconocidos en la actividad central por el Día del Trabajador Farmacéutico este 22 de noviembre. Todos han mantenido la importante labor comunitaria y la producción de medicamentos. A diario, durante los difíciles momentos de la pandemia, no dejaron de servir al pueblo, denotando una dimensión humana a la altura de estos tiempos, devolviendo esperanza al paciente, poniendo a Cuba corazón. ¡Muchas felicidades! En la conmemoración tuvo lugar la entrega del sello al humanismo, sensibilidad y solidaridad a un grupo de trabajadores del sector, estímulo que otorga el Sindicato de la Salud. Así mismo fueron reconocidas las farmacias del Hospital General Camilo Cienfuegos, la del Hospital Pediátrico José Martí y la farmacia perteneciente al Hospital de Rehabilitación Faustino Pérez Hernández. También se estimularon a los colectivos de las farmacias del Hospital de Trinidad y del Policlínico de Los Olivos. También la empresa provincial de farmacias y ópticas recibió el estímulo por la labor meritoria y el enfrentamiento de nuevos retos de todo el personal de los centros comunitarios. A propósito del Día del Trabajador Farmacéutico Cubano, se homenajeó post-mortem por la obra de toda la vida al símbolo de la farmacia espirituana Miguel Valdivia Bernal. El reconocimiento fue recibido por su hija Ana Luisa Valdivia. Fue un reporte de Norma Concepción para el noticiario En Marcha.